sabías que los pimientos tienen más vitaminas C que las naranjas así que para hoy vamos a recargar la pila de esta importante vitamina haciendo una riquísima y fácil ensalada de pimientos queda bien jugosita usaremos cuatro pimientos escoge los colores que a ti más te gusten y aquí va un tip rapidín para quitar las semillas sin tanto merequetengue primero cortamos el rabito de ese lado lo paramos vamos cortando alrededor y mira aquí quedaron todas las semillas cuando uso pimientos para ensalada me gusta quitarle esta partecita de aquí con este lado hacia abajo es más fácil cortarlos los cortamos en tiritas o en cuadritos como tú prefieras en esta receta use dos pimientos rojos uno de color amarillo y uno naranja también estaremos usando un poco de cilantro más o menos así lo picamos y todo esto lo ponemos en un recipiente y ahora preparamos el aderezo la porción de este aderezo para esta o cualquier otra ensalada es de dos cucharadas por persona necesitamos ocho cucharadas de aceite de oliva lo ponemos en la licuadora con dos cucharadas de vinagre de manzana o le pones solo una si a ti no te gustan los aderezos aciditos un poquito de ajo en polvo más o menos como un octavo de cucharadita media cucharadita de o le pones a tu gusto también le vamos a agregar una cucharadita de mostaza para equilibrar la acidez le ponemos dos sobrecitos de stevia estamos usando stevia porque esta es una receta baja en carbohidratos si tú no cuentas carbohidratos en vez de la stevia puedes usar una cucharadita de miel le ponemos su sal y pimienta molida al gusto usamos una espátula para limpiar las paredes del vaso de la licuadora para que todo quede bien mezclado y ahora se lo ponemos a la ensalada haz tu ensalada en un traste que no sea de aluminio de preferencia que sea de vidrio porque como ahí la dejamos un buen rato el ácido del vinagre puede causar una reacción con el metal y el aderezo podría salir con un sabor metálico deja reposar al menos una hora sabe mucho más rica y ya sólo nos queda disfrutarla gracias por acompañarme y aquí te espero en la próxima receta